No sé por qué serás señor Que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Yo quisiera conocerte más No sé por qué serás señor Que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Yo quisiera conocerte más Sí señor Yo lo sé Que tan ser Te amas tú Sí señor Yo lo sé Que tan ser Te amas tú Yo no sé por qué serás señor Que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Yo quisiera conocerte más Yo no sé por qué serás señor Que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre así Yo quisiera conocerte más Sí señor Yo lo sé Yo lo sé Que tan ser Te amas tú Es 모습 Que tan ser Que tan ser Ten Que tan ser Te amo jogar Que tan ser ¡Gracias!